Una bebé recién nacida fue abandonada en un puesto ambulante en la calle Chilpancingo, a la altura de Comitán, en la colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. Los comerciantes de la zona la encontraron alrededor de las 6 de la mañana horas, envuelta con solo una sábana y recostada sobre un cartón, aún con el cordón umbilical, así como con restos de placenta y una herida en la cabeza. Te recomendamos, asalto disfrazado de ayuda voluntaria, el nuevo modus operandi en el Metro Elementos. De la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, acudieron al lugar, así como paramédicos, quienes atendieron. A la menor, la pequeña fue trasladada al Hospital Pediátrico de Iztacalco, en la zona de Coyulla. Por su parte, Autoridades informaron que revisará las cámaras debido a vigilancia del área para encontrar a los responsables. Con información de Noticieros Televisa.